tarde. Empecemos, ¿Verdad? La sesión de hoy. Perdón. La agenda. Saludo, bienvenida, ya nos estuvimos saludando, ¿Verdad? La presentación del contenido, el objetivo de la sesión, luego viene la asistencia, el desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Ok? Sesión número seis. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Función buscar de dos formas, de forma vectorial y de forma matricial. ¿Ok? Acá la misma función tiene estas dos opciones. ¿Ok? Que nosotros vamos a aprender a utilizar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión ustedes como participantes sean capaces de implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar, conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es la función buscar? Ok. Esta función nos permite buscar un valor dentro de un rango de celdas y como resultado nos va a devolver un valor correspondiente del rango de resultado que nosotros vamos a especificar. Aquí vienen igual un poco los, la comparación con el signo igual. Vamos a buscar valores o coincidencias exactas. Esta función tiene dos limitantes. Primero, el rango con valores de búsqueda debe estar siempre en orden ascendente para que nos funcione esta función valga la redundancia. En orden ascendente es que si lo vamos a poner de la A a la Z o si lo vamos a poner en números de menor a mayor. Pero siempre donde nosotros vayamos a buscar debe estar en ese orden, orden ascendente. Y la segunda limitante es que en el caso del método matricial, la búsqueda siempre se realiza acondicionada a las dimensiones de la matriz. Y vamos a ver qué es esto de matriz también. Ok. La función buscar de forma vectorial. Bajo esta forma nosotros podemos buscar un valor en un rango de celdas, el cual debe ser una sola columna o una sola fila. ¿Cuál es la sintaxis? El valor buscado, vector de comparación y el vector resultado. El valor buscado es el parámetro que yo voy a tomar para ir a traer la información a la base principal. El vector el vector de comparación va a depender de mi valor buscado y el vector resultado es lo que yo quiero mostrar en mi pantalla. Ok. Si vemos acá en la imagen dice seleccionar los argumentos. O sea que cuando usted escriba la función buscar, ya sea la ocupe con el asistente o directo en la celda, entonces le va a aparecer siempre seleccionar de las dos condiciones. Si lo quiere trabajar como un vector o si lo quiere trabajar como una matriz. Ok. Entonces necesito que descargue el archivo si todavía no lo ha hecho. Práctica sesión seis. Ok. Mientras lo va descargando, yo paso rapidito asistencia. Recuerde activarme su cámara, nombre completo, aunque la mayoría veo que ya me cumple con esa parte. Ok. Ana Cristina. Buenas noches. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Araceli. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Fanny. Fanny todavía no. Jacqueline Michelle. Buenas noches, presente. Buenas noches, Jaime. Jaime Antonio. Don Jaime. Ahí está. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Jasmine Elisa. Presente. Joshua. Joshua. Juan Francisco. Juan Francisco tampoco. Ok. Julio César. ¿Cuánto? Julio César, ¿no? Bueno. Carla Leticia. Presente. Gracias. Luis Enrique. Luis. Luis. No, Luis. No, Luis. No está. María Dolores. Presente. Muy bien. Melvin Ernesto. Presente. Muy bien. Melvin Josué. Presente. Muy bien. Milton Antonio. Presente. Muy bien. Nelson Eduardo. Nelson. Nelson tampoco. Oscar Ernesto. Presente. Gracias. Don Oscar, póngame por favor. Su nombre completo. Patricia. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Buenas noches, presente. Gracias. Paul Gerson. Paul no. Pedro Antonio. Presente. Muy bien. Rosario del Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roxana. 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 Emperatriz. Yo creo que no me escucha Roxana. Bueno. Pero necesito que me contesten. Silvia Verónica, si no, no le aparece asistencia. Silvia. No. Wendy Elizabeth. No. Y Janet Carolina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Bien, los que no contestaron, me escriben en el chat presente, por favor. Ok. Vamos a empezar. Yo acabo entrar. Juan, 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 Juan. Juan Francisco. Sí, ya lo habíamos mencionado, pero aquí le pongo ya. Ok. 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 Vamos a empezar. Acá. Ya tenemos listo nuestro archivo. Sí. Ok. Bien. En la teoría nos dice que como primer punto debemos tener ordenada nuestra tabla o nuestra matriz según lo vamos a buscar. Ok. Yo quiero saber acá qué color corresponde a cada una de las frecuencias. Ok. Ok. Entonces, si yo tengo acá 5.17, ¿qué resultado voy a obtener viendo la tabla? Amarillo. 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 Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Ahorita vamos a verlo, la función buscar de la forma vectorial. Ok. Ok. Como primer punto, ficha fórmulas. Sí. Luego, la función se encuentra en búsquedas y referencias. En el caso que no estuviese acá, tendríamos que insertar función y hacer la búsqueda de la función buscar. Divertido. Entonces, la encuentro y le doy aceptar. Y acá está, mire, la ventanita que les comentaba anteriormente. Si. Si usted no lo hace de esta forma y se encuentra acá, buscar, mire, siempre le va a aparecer esta opción. Y si usted lo hace desde la celda, usted pone buscar y acá le está diciendo, según los argumentos que va ingresando, así es como va a ser de vector o de matriz. Ok. Entonces, vamos otra vez. Búsqueda. Vamos a darle clic en buscar. Mire, busca valores de un rango, de una columna o de una fila, desde una matriz proporcionada para compatibilidad de versiones anteriores. Entonces, le damos clic acá. Buscar. Y como les decía, vamos a trabajar con vector ahorita. Entonces, le damos clic y luego aceptar. Esta función cuenta con tres argumentos, así como les comentaba acá en la sintaxis. Valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Ok. Entonces, regresamos a Excel. Espérame. Creo que no les aparece. Voy a darle acá. Ok. ¿Cuál es el valor buscado? El 5.17. O sea, el valor de la celda E3. El valor de comparación es un rango que solo contiene una columna o una fila de texto, números o valores lógicos ubicados en orden ascendente. Entonces, acá, me dice, mire, y yo tengo que marcarlo desde la B2. Puede ser que desde ahí o simplemente solo el rango. Ok. No hay ningún problema. Le voy acá. La frecuencia. Y observe que aquí le va mostrando todos los valores que tenemos en las celdas. Este, nuevamente, vector de comparación depende del valor buscado. Ok. Porque ese es el que me va a indicar dónde ir a buscar la información. A diferencia del vector resultado, el vector resultado es las celdas donde yo tengo mi respuesta. ¿Sí? Observen. Lo acerco un poco. Mire. Tengo acá que voy a buscar E3, es decir, 5.17. ¿A dónde lo voy a buscar? A las frecuencias. ¿Y qué resultado espero? Ah, el nombre del color. ¿Sí? Así es como va a funcionar esta parte. Estando esto listo, vamos a aceptar. ¿Ok? Dio amarillo. Entonces, les decía, mire, no, ahora quiero 4.19. Mire. Cambia el color. No, que quiero 6.39. Cambia el color. ¿Listo? Si usted lo hace desde la celda, yo le enseño ahorita cómo. ¿Sí? Bien, para hacerlo desde la celda, vamos a poner igual, buscar. ¿Cuál es mi valor buscado? Pues ir trabajando con esta, con la E3. ¿Ok? Luego viene punto y coma, vector de comparación, es decir, a dónde lo voy a buscar, listo, vector de comparación. Como le decía, podemos seleccionar el encabezado o no. Luego, el vector resultado, a dónde voy a buscar la información, acá. Ahora, ojo, si yo, el vector de búsqueda lo marco sin encabezado, el vector de resultado debo marcarlo también sin encabezado, porque Excel va a ir comparando que todos tengan la misma cantidad de filas. ¿Listo? Entonces, con esto, presionamos Enter y mire, ahí está el resultado. Le cambio acá 4.14 rojo. ¿Dudas? No, 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 ok. ¿Me doy a entender con esta parte? Sí. Muy bien. Acá, quiero saber yo la calificación de Carlos, ¿sí? Ojo, como yo me voy a basar en este para realizar la búsqueda y obtener un resultado, mi tabla debe estar ordenada por medio del nombre, ¿sí? Si yo me voy a basar en el apellido, entonces tengo que ordenar mi tabla por apellido, ¿sí? Porque recordemos que una de las condiciones de la función buscar de forma vectorial es que la tabla debe estar en orden ascendente. ¿Listo? Vamos a ver la calificación de Carlos. ¿Lo hacemos con el asistente o directo en la celda? Directo. Directo. Muy bien, vámonos directo entonces. Así me gusta. Yo tengo que enseñarles las dos formas. Ok, vamos. Buscar. ¿A quién voy a buscar? A Carlos. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A su casa, dicen. En la B12. En la B16. Muy bien, la columna B de la B12 a la B16. Y, ¿cuáles serán nuestros resultados? ¿Dónde está el resultado? De la B12 a la B16. Muy bien. De la B12 a la B16, que es donde tenemos las calificaciones, ¿verdad? Cierro. Cierro. Y listo. 96. ¿Ok? Ojo que en este caso también no hay valores repetidos, ¿sí? Esta función buscar es así para una sola línea, una sola búsqueda. Mañana vamos a ver buscar H, luego buscar B, para que vayan ustedes comparando. ¿Ok? Pero está así. Bien. Entonces, le dio 96. Teacher. ¿Hola? Perdón, yo la hice de otra forma, pero no sé el resultado. ¿Cómo la hizo? Le comparto la pantalla. Sí, espéreme, debo ir a compartir. A ver. Le voy a mandar la captura. Va, mándela, pues. Mande, mande. Ah, lo que pasa que en su caso, ahí ya lo trabajaría como una matriz. No como un vector, ¿sí? Ahorita. Cuando presionó Enter, ¿qué resultado le dio? 96. Ajá. Porque acá tenemos, como trata de darnos un resultado X, la verdad. No tenemos, no tenemos, en este caso no le hemos definido qué es lo que queremos realmente, ¿sí? Entonces, cuando ya lo veamos de matriz, va a dar el resultado. Pero ahorita, en este caso, lo que hace Excel en la matriz, aunque ya se los voy a explicar, es ir a buscar en toda la tabla. Las condiciones son diferentes, pero ahorita todavía no. Ok. Ok. Listo. Vaya. Gracias. Bueno. Voy. ¿Cuál era? Aquí vamos. Ok. Entonces, sí, ya vamos a ver la parte de la forma matricial. Ok. Y vamos a ver también su explicación. Ahorita, nosotros le hemos trabajado con esta forma y el compañero lo hizo con esta otra. ¿Qué dio el resultado? Ok. En ocasiones no va a dar. Entonces, tenemos que chequear eso. Ok. Entonces, si usted cambia el nombre aquí, vamos a poner Enrique. Mire, cambia la calificación. Le pongo Alejandra y cambia la calificación. ¿Listo? ¿Los demás nos funcionan? Yo tengo una consulta. Si no estuviera ninguno en el resultado, digamos, si lo que ponemos es donde dice nombre, no estuviera, donde lo estamos buscando, ¿qué pasaría? Si aquí hubiera otra palabra. Sí, correcto. Si hay otra palabra que no está en el, donde estamos buscando. El resultado no va a ser. Voy a hacer algo acá. Vamos a adelantar un poquito. En esta parte, no debería ser, pero no está como un resultado de X. O sea, el nombre que sea. Toma el último valor. Si yo pongo aquí, vamos a ver, Carolina, mire, es como que agarra lo más cercano, ¿sí? Por eso es que les decía que esta no es como, si yo le pongo Alejandro, mire, esta no hay coincidencia, ¿sí? La otra, no sé por qué, si nos dio un resultado y acá dice que no. En este caso, cuando usted le da una respuesta de este tipo, usted puede agregar una función sí donde le diga. Si el resultado de la función es igual a cero, por ejemplo, entonces usted le puede decir que le muestre un NA, no aplica. Si yo me vengo acá, voy a adelantar un poquito también acá, si le digo evaluar fórmula. Le digo evaluar, voy a acercar un poco. Me dice que busca Alejandro, ¿a dónde lo va a buscar? De la B11 a la B16. Desde ahí ya no pasó. Si cambiamos acá, o sea, si nos da error, tendríamos que realizar otra condición. Berenice. Bueno, si yo le digo evaluar fórmula, mire, dice evaluar. Va a buscar Berenice de la B11 a la B16 y nos da el resultado automático. Por eso está. Buscar es solo para pequeñas búsquedas de este tipo. Cuando veamos buscar H, vamos a ver que tenemos más opciones disponibles. Esto lo que hace es ir descartando uno a uno y el que encuentra, ese es el valor que le da. ¿Sí? No siempre. Si el nombre está escrito de la forma correcta, si yo le doy un espacio más después, no hay problema. Pero, si yo pongo, que a ver, Fátima, mira, da un resultado, casi siempre un resultado cercano al último registro de la tabla. ¿Sí? Eso es lo que hace. En este caso, esta función. Vamos a verla con la matriz y vamos a ver otro ejemplo también. ¿Ok? Veamos la matricial. Bueno, no sé si quedamos ahí más o menos claro en esta parte. ¿Sí? En el caso de esta, por eso dice que debe ser una sola columna o una sola fila y un valor específico. ¿Sí? Y también por eso les comentaba que no puede trabajar con valores repetidos. Por ejemplo, que yo tuviera dos Carlos, con el otro, dos Alejandras, solo me daría el primer resultado. Lo primero que encuentre es lo que le da. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Perfecto. Gracias. Entonces, estamos acá. Ay, Dios. Permítanme. Perdón. Salud. Gracias. La función buscar de forma matricial. Esta puede utilizarse, puede ser utilizada con un arreglo, el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso. Pueden realizar la búsqueda de la condición exacta o aproximada. ¿Cuál es el valor buscado y la matriz? Esa es la única sintaxis para esta. Y si observamos, nos da el mismo cuadro para los argumentos. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Acá. Pasemos forma matricial. Entonces, voy a acercar. Acá, la coincidencia exacta es cuando yo selecciono toda mi tabla, incluidos los encabezados. Entonces, ponemos acá, mire, buscar. ¿Cuál es mi valor buscado? Las ventas. ¿Ok? C3. ¿Y a dónde lo voy a ir a buscar? A toda la tabla. Lo que yo quiero es la comisión. ¿Cuánto va a tener de comisión por la venta que tengo en la celda C3? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Sí? Hecho esto. Cierro. Acá, busca la coincidencia exacta. Si observamos, y yo me estoy basando en las ventas, mi tabla está ordenada por las ventas. De menor a mayor. Es lo que les mencionaba. Si es alfabeto, es de la A a la Z. Y si son ventas, es de menor a mayor. O sea, si son números, de menor a mayor. ¿Ok? Y esta es la función. Buscar. ¿Qué busco y a dónde? Con esto, nos da de resultado 4%. ¿Qué pasa si yo tengo aquí 4,500? Entonces, me da el 4 porque no tiene una coincidencia. Vamos a ver si le pongo 8,000. Mire, 8%. Busca también la coincidencia. ¿Sí? Lo más cercano. Aunque en teoría, acá, así como lo hicimos, tendría que no dar el resultado. Bueno, lo está dando acá. Matriz. ¿Sí? ¿Qué valor busco? C3. ¿Y a dónde lo voy a buscar? A toda mi tabla. ¿Sí? Igual, decía también que puedes seleccionar una columna y la otra. Pero lo ideal es que lo seleccionemos todo. Aquí, incluimos el encabezado de la tabla. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no incluimos el encabezado? Voy a buscar 9,850, que yo no lo tengo acá. ¿A dónde lo voy a buscar? En estas celdas. Solo de la F3 a la G6. Ahí está. Miren, en este caso, 9,850 no llega a 10,000. Entonces, me da un 8%. ¿Qué pasa si nos pasamos de 10,000? Que fueron, tuvo buena la venta, hizo 15,000. Llega a su tope. No le puede dar más de esta comisión. Nada, que mire, vendí 25,000 este mes. No va a pasar de acá. Este es su último valor. Y de ahí, no va a pasar. Siempre se va a mantener acá. ¿Y qué pasa si yo, mire, hoy solo vendí 1,000? Miren, no hay resultado. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros, este dice que es un error. Entonces, si la función de error, entonces, que diga, por ejemplo, esfuercese más, trabaje, lo que sea. Si le pongo que vendí 2,000, tampoco. ¿Ok? ¿Y qué pasa si lo pongo acá? Miren, no da un resultado. Entonces, cuando nosotros ocupamos la función buscar, debemos tener el valor dentro de nuestra tabla. ¿Sí? Y en algunos casos nos ayuda, si se encuentra dentro del rango, nos da un valor. Así que busca el más cercano. En este caso, como yo no tengo datos menores de 2,000, por eso no me dio un resultado. Pero si yo tengo más de 2,500, sí me muestra una acción. Al igual, si yo tengo más de 10,000. ¿Por qué? Porque busca el valor mínimo más próximo. ¿Sí? Y como en mi tabla, el valor mínimo es 2,500. Por eso, al ponerle 2,000, 1,500 o 5, por ejemplo, no nos va a dar resultado. ¿Ok? Estamos con esta parte de la matriz. Aquí, con matriz, hace una sola búsqueda. Es como si nosotros hiciéramos esto. Miren. Tengo acá buscar. Y mi valor buscado va a ser, por ejemplo, A, E, I. ¿A dónde lo voy a ir a buscar? Ah, lo voy a buscar aquí en la siguiente rango, que es 1, 2, 3. ¿Ok? Si yo, ah, chispa, permítanme que aquí no. Voy a marcar esta celda, aunque ahorita no tengo valor ahí. Pero si yo le pongo, por ejemplo, que me busque la E, me tiene que aparecer el número 2. Porque aquí es así. La A es el 1, la E es el 2, y la I es el 3. Entonces, aquí me dio así, pero si yo pongo E, mire, el 2. Pongo la I, el 3. Pongo la A, el 1. Y si pongo la O, como es el valor más próximo, me da el 3. ¿Ok? Entonces, esto, por eso habla de arreglos. ¿Sí? De lo que decía, acá. Puede, puede ser utilizada como un arreglo. Un arreglo es acá. ¿Sí? Este es un arreglo. donde la primera parte es el valor que yo voy a buscar y la segunda es donde lo voy a ir a buscar. ¿Ok? Entonces, ahí es. Tíchar, una pregunta. Hola, dígame. Una pregunta. En ese caso, en la fórmula, ¿por qué le puso llaves y no paréntesis a esos datos? Porque es un arreglo. En matemáticas, así es como se representan los arreglos con la llave. Por eso lo muestro así. Y ya está el respectivo paréntesis de la función buscar. Esto es la matriz. ¿Sí? Si yo lo pongo Si yo le doy acá en matriz. ¿Miren? Este valor acá es un recodo de celdas que contiene el texto, los números, los valores lógicos. Y, como decíamos en la descripción, podemos ocupar un arreglo. ¿Sí? Trabajarlo de esta forma. O haciendo las referencias como lo trabajamos acá. ¿Sí? Esto es matemática. Por eso está así. ¿Sí? Mi licenciada, he de entender que en este caso, por ejemplo, si la cantidad está por entre rango de la por decir así del porcentaje, él me va a mantener el porcentaje que esté cercano a él. Por ejemplo, si coloco tres mil dólares, él me va a ir a leer siempre la tasa del cuatro por ciento. Sí, es correcto. Igual si yo tuviera cuatro mil novecientos noventa y nueve, no va a pasar. Pero si yo ya tuviera cinco mil, ya me, acá, cinco mil uno, ya pasa la siguiente. o sea que por decirlo todo, toda cantidad que esté entre ese periodo de cantidad, él me va a ir a leer la tasa de interés que le esté sobre ese rango. Exacto, entonces, lo que en resumen dice es que va a buscar el rango mínimo, digamos, más cercano que tiene, como decía usted, se va a mantener en ese valor. En este caso, el seis por ciento, aunque tuviera siete mil cuatrocientos noventa y nueve, sigue siendo seis por ciento. Ok. Hasta que pase ese rango y por eso también, si ponemos menos de dos mil quinientos, nos da error, no error, sino que nos da resultado, porque yo ya no tengo un valor mínimo antes de este. Ok. Por eso es que nos da, sí. Pero esa es la lógica. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? No. Bien. Entonces, vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Cuál ejercicio vamos a hacer? Miren, vámonos acá a ejemplo. Habíamos estado trabajando la función en la misma hoja de cálculo, pero hoy lo vamos a hacer con hojas diferentes. Miren, yo tengo acá el número de registro, pero me voy a mover esto, y tengo los datos personales del socio. Miren, tengo la columna del registro, que es la que está en orden ascendente, ¿sí? Del 100 hasta el 242, ¿sí? Entonces, yo quiero ir llenando estos datos correspondientes a este número de registro, que después, si yo pongo otro número, me debe cambiar el resultado. Ahorita tengo 111, entonces, mi respuesta debería ser todos estos datos. Miren, ¿sí? si cambio para 119, me debe salir esta información, ¿ok? Lo vamos a hacer basados en la buscar por vector, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a buscar? igual en la C5, buscar. ¿Cuál va a ser nuestro valor buscado? B3, ¿ok? Pongamos eso. ¿Ya estamos? Bien, punto y coma o coma según el caso de su computadora. ¿Cuál es nuestro vector de comparación? Si me estoy guiando por el número de registro, cuál es la columna que vamos a ocupar de comparación. La A. Exacto, la columna A. Entonces, marquemos de la A1 hasta la A144. A144. Punto y coma o coma recuerde según su caso y luego nos pide el vector resultado. Si lo que queremos ahorita es el nombre y apellido ¿qué columna vamos a ocupar? La B. La B. Muy bien, entonces, marcamos de la B1 a la B144. cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Ok. Ojo, me decí, mire, pero entonces aquí puedo copiar mi fórmula y listo. En este caso no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque la cédula está en otras columnas, el cumpleaños también, la dirección, el teléfono y todo lo demás. Entonces, no puedo yo copiarla. ¿Sí? Aquí sí vamos a ir uno por uno, pero realmente que no es mucho registro. Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso? Bueno, sigamos, ya vamos a llegar al ejemplo que yo quiero. Ahora, para el número de cédula, nuevamente, igual, buscar, siempre nos vamos a guiar por el número de registro. Siempre. Ahorita, para llenar todos estos espacios, esa va a ser la condición. ¿Ok? Ese va a ser nuestro valor buscado. Nuevamente, como siempre estamos buscando el registro, nuestro valor de comparación sigue siendo de la A1 a la A144. Y ahora necesitamos la cédula. Entonces, va a ser de la C1 a la C144. exacto. Ahí está. Cerramos el paréntesis. Y listo. Aquí, podríamos copiar la función, fíjese. Si vemos, voy a mostrarle las fórmulas, mostrar fórmulas. Si vemos, la A1 y la A144 son constantes. Y las demás, lo único que yo necesito tener anclado es en los datos personales. Son las filas. Las columnas van a ir cambiando. ¿Sí? Le enseño cómo. Acá. Vamos a ver. B3 se va a mantener constante, entonces lo anclamos. ¿Sí? El vector de comparación va a ser constante, lo anclamos. Pero en el vector resultado, lo único, quiero ver, no, porque tendríamos que correrlo hacia la, hacia la derecha para que copie y vaya cambiando el número de columna. No, ni modo, no se va a poder. Porque si yo quisiera que fuera cambiando el número de columna, tendría que irlo corriendo hacia la derecha. Pero si yo lo copio aquí, va a ser la misma función para todo, así que no, mejor no, olvidemos. Porque lo que le digo, si yo copio la fórmula hacia abajo, se mantiene la columna C y lo que yo quiero es que vaya cambiando para la columna D. Entonces, para hacer eso, tendría que correr yo mi función hacia la derecha. Y entonces, ya no me va a funcionar porque yo lo quiero llenar hacia abajo. Por eso es que les decía que hoy vamos a ir uno por uno. ¿Ok? Muy bien. Regresemos acá. El cumpleaños. Nuevamente. Igual. Buscar. Mi vector buscado. ¿A dónde lo voy a buscar? A la A. Hemos estado marcando de la A1, ¿verdad? Y a dónde lo voy a buscar. Ahora queremos el cumpleaños. Marcamos de la D1 hasta la D144. Cerramos el paréntesis. Ojo, aquí me aparece un número raro, pero es porque el formato que tiene no es de fecha. Entonces, venimos acá, le ponemos fecha larga, fecha corta y listo. Mire, ya nos aparece el formato de fecha. Estamos hasta acá. Quiero ver quién me escribió. Vamos a ver. Ok. ¿Quién me mandó? Veamos quién fue el que me lo mandó. El último, Juan Francisco. Está bien. Solo les voy a enseñar a que no nos dé cero y que no ponga alguna información. ¿Ok? Sí, a mí igual me dio cero en la última. La última. Y nos dio cero. Bueno, ya revisaron por qué le dio cero. Y no. No tiene correo. Porque no tiene correo. Exactamente. Entonces, nosotros ya vamos a resolver esa parte. ¿Ok? Ok. Entonces, acá la dirección, ¿verdad? Buscar. Siempre esta. Hoy voy un poquitito más rápido. Para que lo logremos terminar. Luego va la dirección, ¿verdad? Cerramos. Y ya revisaron que los datos que le aparecen son. si no hay que ver también. Chispas. Buscar. V3. ¿A quién va el teléfono? Va para arriba. teléfono. Acá. Punta y coma. Teléfono. Teléfono. Descompuesto. Y el último, que es el correo. Igual. Buscar. Busco este. y ya intentó poner otro registro para ver que le cambie la información y si le da error con otras o solo con ese. Ya asigné otro registro y si me jala el correo. Bien. Ya lo voy a explicar yo. Ok. Me da cero. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Voy a seleccionar toda esta función y la voy a cortar. Córtela porque la vamos a pegar. Por ejemplo, le digo yo sí. Sí. En este caso como es como les digo sí. el resultado acá da cero. Entonces que me diga pedir pedir dato. Si no, que vuelva a hacer la operación y me dé el resultado. ¿Sí? Acá hemos ocupado una función. Sí, le voy a enseñar. Ahorita en la 111 no teníamos dato, por eso me pide eso. Veamos uno que tenga 242. Le pongo acá 242. Mira, ya me lo llena. Entonces, ¿qué hicimos? Repito. Si mi función buscar me da cero, entonces hay que pedir el dato porque la senda está vacía. Caso contrario, que ejecute la fórmula y me dé su resultado. ¿Sí? Por eso les decía cortar y pegar. repitiendo, si buscar el número de registro me da igual a cero, entonces yo tengo que pedir el dato, sino que ejecute la función y me muestre el resultado. ¿Ok? Sí, nomás la suba a YouTube, yo les comparto el enlace, ¿Ok? Siempre. bien. Algo mal, tal vez puedo ver la la fórmula. Sí, recuerde que como ya la teníamos, solo la seleccionamos toda y la cortamos, para después venir a pegarla y no tener que hacerla de nuevo. ¿Ok? Entonces empieza así, paréntesis, mi prueba lógica, mire, es toda la función buscar comparándola si el resultado es igual a cero. Si eso es verdad, entonces valor si verdadero, pedir dato. Valor si falso, que ejecute toda la función. No me, no me jala. Vale, este, si gusta, compártame la función, que ve cómo la tiene. Me quiero ver. Después de pedir datos, el punto y coma, borre el signo igual que está ahí. ¿Sí? La segunda vez que copió buscar, hay un signo igual, ese no debe ir. Of course, hoy sí. Gracias. Listo. Ya ven que por eso es más fácil revisar lo que ya tienen, porque sí, un detallito ahí. Listo. ok. De pronto va a encontrar otras celdas vacías. Y entonces, por ejemplo, el 218. Miren, acá están los otros ceros. Entonces, tendría que hacer la misma historia. ¿Sí? Hacer una función sí y dar el resultado. Ok. Ahí estamos. Ponemos, por ejemplo, el 101. Y ahí están los datos. Miren, hay que verificar que eso sea. 101. Francisco Aries. Sí, mire, el correo es Claudia Marcel, por si pensaba que aquí estaba mal, ¿verdad? Porque aquí hay un nombre caballero y aquí hay un correo. Así es, no se preocupe. Ok. Lo tenemos. Ok. pudimos hacer ahí la corrección. ¿Qué parte no puede don Pedro? Cuénteme a dónde nos quedamos. Me da error, no sé por qué, no sé qué. Ponga la fórmula, haga la captura y me lo comparte o comparte la pantalla para mostrarme la fórmula, porque sí necesito ver la función. Voy a poner la cámara en dirección de la computadora, no sé si se va a lograr ver. Sí, ahorita yo dejo de compartir para poder ver esa parte, porque quiero ver a dónde está, aquí está, va, ponga la camarita, yo ahorita lo voy a poner anclado, espérame, ahorita, solo que enfoque porque tengo sueño para ver, sí que no logra, no logra enfocarlo. Sí, puedo mandar la captura. Ajá, ajá, sí, porque no, 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 no enfoca y todos nos vamos a quedar ahí viendo pulsitas. más. Ok, este, bueno, con esa parte terminamos el ejercicio, ahora cerramos, pero nuevamente la conclusión de la sesión de hoy, función buscar, ya la habían ocupado, imagino que tal vez alguno había ocupado buscar H, buscar B y no buscar como tal, pero es otra alternativa. Ok, que esta buscar tiene que ser más específica, ajá, que me cuenta, ¿alguien? ¿Nadie? Oh, ya sabía. Bueno, al menos en mi caso, este, he utilizado más el buscar B. Ah, ok. Sí, por eso cuando hacía la, la, la consulta de, del margen de, del, del porcentaje que corre, que toma, que es entre, entre el intervalo que hay entre el valor intermedio que existe en las, en las cantidades, entonces por eso era, porque esa, esa, esa fórmula casi no la utilizaba, así que realmente sí que veo que es funcional en ese aspecto. Muy bien, aunque también vamos a ver en la buscar H o buscar B, perdón, que también se puede hacer un valor aproximado o exacto. Vamos a aprender. Mañana vamos. Hola. Hola, teacher, buenas noches. la verdad pues la fórmula buscar B y buscar en H son bien importantes, solamente que a veces se le pone falso, verdadero, punto y coma y es un resultado bien exacto. Eso, así. Y ese que usted dice falso y verdadero es lo que se habla de la coincidencia exacta o aproximada. Entonces, vamos a ver esa parte, cómo es que se le activa para no ponerle falso o verdadero se le puede poner cero o se le puede poner uno y ahí no va a funcionar. Muy bien. Entonces, gracias, gracias por soporte. Solo para terminar, Paul ya no se conectó, ¿verdad? Luis Enrique. Hola, estoy. Ah, es que no me pasó la asistencia. Julio César. ¿No? Julio César. ¿Yoshua? Presente, buenas noches. Disculpe que me conecté un poco tarde. Vaya, pero póngame ahí cuando ya llegue. Ya vine presente para que lo pueda poner acá. Y ¿Yoshua? Sí, de acuerdo. Así será. Ok, gracias. Y Fanny. Fanny no. Ni paura. Ok, entonces, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar por estos rumbos. Los espero el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Y otro ratito les comparto el enlace de de YouTube. ¿Ok? Ok. Ok, gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Finalizo para todos. Hasta mañana. Buenas noches.